¡Suscríbete! 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 Te estoy rapeando, va. Disculpa. Mucho filo, poca luz. Mucho asesino, pero nada de virtud. Así nomás, siempre canta, se adelanta, viene mi volanta. Te gano porque sos el que se espanta. Yo no me espanto, sino que más bien me quedo parado. Vos mire, mirando mi estilo, hermanito, pero te quedaste parado. Entonces, hermano, llegó el sol, se fue la lube. Pero, hermano, vos venís acá, me vienes a hablar de Tendencia de YouTube. Tendencia de YouTube, dale, no me hablés de lo de Roche. Si hablamos de las virtudes, no escondás tu reproche, maricón. A ver qué me dices de la lealtad. No hablés de la luz, te voy a acercar, no te vayas a apagar. Te enfrentaste contra la oscuridad. LK y Flicka, amigo. Jurado, ayúdenme a la cuenta de tres, dos, uno. LK y Flicka, LK y Flicka. Réplica entre LK y Flicka. Réplica entre LK. Réplica entre LK. Réplica entre LK. Pensamos, analizamos, porque vivimos y lo buscamos Nosotros sabemos lo que hacemos Nosotros conocemos, lo encontramos, lo contamos Nosotros rapeamos porque queremos y porque podemos Vivimos porque sufrimos, bebemos como se queman los que los que Quieren pensar como este va, como todos y chocan con un porqué Rapeamos porque queremos y porque podemos Pero ustedes son los que no lo lograron Quedaron para atrás y no entraron, se fueron Entonces no pensaron, estuvieron Entraron y volvieron Después se pusieron asados, ¿para qué? Primero me apago, vos como malboros No lo lograron, no presumo logros Busco otro como oro En ese argumento, yo lo recito No hables del pucho, es flow sanito, tontito No hablemos de lo bueno, helado y cucurucho Yo helado cucurucho, flow sanito, el mío quemando como pucho Así que a la mierda, esto me sale y sale en rima, da mucho Si quedo ciego no te escucho Si quedo ciego no te escucho Pasa el ECA, pasa el ECA Sigo no te escucho Gracias.